Habitantes de diversas colonias de Tlacotalpan denunciaron la apariencia de agua turbia y azulada que brota de las llaves de agua potable. A través de redes sociales, los quejosos mostraron imágenes del agua color azul, espesa y maloliente, que desde hace varios días ha brotado por las mezcladoras de las viviendas tlacotalpeñas, por lo que lamentaron que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz les brinde líquido de pésima calidad. Por ello, los quejosos exigieron la destitución del titular de esta dependencia, Diego López Vergara, ante la ineficiencia de este servicio que afecta a más de 5.000 habitantes de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad.